Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia Universal vamos a ver la continuación de los reyes ingleses, específicamente la monarquía inglesa del siglo XVII. Vamos a enfocarnos netamente en Oliver Cromwell, pero vamos a recordar qué es lo que hizo el rey anterior en su gobierno. La Revolución Puritana. Recordemos que con Carlos II de Inglaterra, este rey inglés tenía muchos problemas con el parlamento inglés. Quiso recortar funciones, limitar el poder del parlamento, y tanto así que lo disolvió. Disolvió el parlamento inglés en dos ocasiones, en tres ocasiones. Hubo un parlamento corto, un parlamento largo, un intento de parlamento, y luego un parlamento largo. Ya que el parlamento inglés era el contrapeso del rey inglés. Sin el parlamento, el rey tenía poder absoluto, y ya no estaríamos hablando de una monarquía parlamentarista. Estaríamos hablando de una monarquía absolutista. Producto de las relaciones, las malas relaciones entre el parlamento, entre los puritanos, los burgueses, el mismo rey, se produce una guerra civil. Esta guerra civil duró muchos años y tuvo varias fases. Esta guerra civil nace en 1642, siglo XVII, y llega hasta, se puede decir, mediados del siglo XX, 1955. Pasó por varios momentos. Tanto así que Carlos I tuvo que ser sacado a la fuerza. La burguesía inglesa y los puritanos van a conducir a que Carlos I, o sea, van a terminar matando a Carlos I. El líder de esta guerra civil, en los inicios de la guerra civil, de esta revolución puritana, va a ser Oliver Cromwell. Debido a que el rey Carlos I había ejercido tanta presión sobre los puritanos y sobre la burguesía, que ellos comprendían el parlamento inglés, así que iba en contra de sus intereses. Esta guerra civil ocurrió en Inglaterra. Tiene dos bandos. A los caballeros, que son las personas que apoyan al rey, a los que tienen mucho dinero, a los aristócratas. Y la otra, que es el grupo opuesto al rey, a los que le llamaron, de cierta forma, los cabezas redondas. Los cabezas redondas apoyaban al parlamento inglés. La mayoría de estos parlamentarios ingleses eran burgueses. Así que hay dos bandos en la guerra civil inglesa. Los caballeros y los cabezas redondas. El rey, los partidarios del rey y los parlamentarios ingleses. ¿Qué pasó? Aquí ingresa este personaje, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell tenía el apoyo de los puritanos. ¿Quiénes son los puritanos? Los puritanos son una secta religiosa que tienen costumbres, que tienen costumbres, que tienen costumbres, valores distintos a lo que vendría a ser el catolicismo, a lo que vendría a ser el anglicanismo. Así que el parlamento inglés tuvo influencia, mucha influencia, de los puritanos fanáticos y de los burgueses ingleses. Oliver Cromwell va a ser el líder, el responsable de esta rebelión. ¿Para qué? Para poder derrocar al rey. ¿Qué pasó con Carlos I? Carlos I de Inglaterra, que fue el rey anterior antes de que Oliver Cromwell asumiese de cierta forma el poder de Inglaterra. Carlos I se escapa, se va a Escocia. ¿Ya? Él pensaba que escapando a Escocia iba a estar protegido. Pero se equivocó porque Carlos I tuvo conflictos con los escoceses. Se negó a prestar su ayuda. Aparte de esto, Carlos I no apoyaba. No apoyó en lo que respecta a la libertad de credo de los escoceses. por lo tanto, en vez que los escoceses apoyen a Carlos I porque se estaba escapando, porque prácticamente lo estaban persiguiendo, estos escoceses lo vendieron, ofrecieron la cabeza de Carlos I a los ingleses, pero pidieron a cambio 40.000 libras. El acuerdo era el siguiente. Escocia, los escoceses entregaban a Carlos I a cambio, Inglaterra le iba a pagar sus 40.000 libras y con eso los escoceses se iban a vengar de Carlos I por no haberlos apoyado y no haber hecho una reforma religiosa. El ejército victorioso va a tomar el poder. ¿Qué pasó con el parlamento? El parlamento inglés. Este parlamento inglés fue depurado. O sea, depurar es limpiar, o sea, sacar a los integrantes que no conviene y reemplazarlos por otro. Entonces, ¿qué pasó con este ejército victorioso? Llegaron a la conclusión de que tenían que condenar a muerte a Carlos I por todo lo que había hecho, por reprimir la libertad de expresión, por mandar a perseguir a los puritanos, a los burgueses, así que la sentencia final fue muerte a Carlos I. Acabado el gobierno, el reinado de Carlos I, se acabó con la monarquía absolutista en Inglaterra. y va a entrar a una nueva etapa que nunca había experimentado Inglaterra, la república inglesa, que era nueva porque nunca se había instalado una república como tal. Siempre, siempre ha sido costumbre que en Inglaterra existan reyes, siempre, es la costumbre. Desde antes que exista Inglaterra como tal, ya habían reinas, habían líderes y luego habían reyes y el tipo de gobierno eran monarquías. ¿Ok? La república era nueva, un sistema de gobierno totalmente nuevo, un sistema de gobierno se puede decir inmaduro. Pero la muerte de Carlos I fue el hito para que se cree o se funde la república en Inglaterra. La república inglesa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hechos fueron resaltantes en este tipo de gobierno? Por ejemplo, se abolió la realeza, se abolió la cámara de los lores. ¿Qué significa todo eso? Abolir la realeza significa que las personas, los nobles, los allegados a la familia de Carlos I iban a perder todos sus derechos, iban a ser simplemente depoladores más. Abolir la cámara de los lores es quitarle el contrapeso al parlamento de Inglaterra. ¿Ok? La cámara de los lores es una cámara muy importante la cual toma decisiones, también propone y crea leyes. O sea, la función que cumple un congresista. Adiós, congreso, adiós, parlamento inglés. No hay parlamento inglés, no hay, no se le tiene por qué pagar a la familia real, se abole la realeza y en reemplazo se pone a un sistema republicano, donde no hay reyes. Otra medida es luchar contra los irlandeses. ¿Por qué? Porque tanto los irlandeses como los escoceses no prestaron ayuda cuando se necesitó otro. Los irlandeses y los escoceses tenían dioses distintos a los dioses en que creían los ingleses, o sea, en el catolicismo. Tenían dioses distintos y no podía haber convivencia entre otros dioses y el dios cristiano. por lo tanto los ingleses con la república inglesa decidieron enfrentarse a los irlandeses primero y luego enfrentarse a los escoceses y los derrotaron a los dos. Inglaterra venció a los irlandeses y a los escocés que eran dos grandes enemigos y representaban peligro para Inglaterra. Tercera medida Inglaterra y Escocia van a firmar una unión definitiva. Escocia va a pasar para el territorio inglés, o sea, va a estar bajo el dominio inglés. Y recordemos, la Cámara de los Lores en el Parlamento Inglés estaba comprendida por nobles y miembros de la iglesia anglicana. Esa era la costumbre. Al abolir la Cámara de los Lores, ahora la religión reinante no va a ser la anglicana, va a cambiar, cambia todo, el sistema político y la religión. ¿Qué más se crea? El acta de navegación. ¿Cuál era el objetivo del acta de navegación? Proteger la mercancía inglesa. ¿Ok? Pero hay algo negativo cuando se trata de proteger, o sea, el proteccionismo inglés es bueno para Inglaterra, claro que sí, pero es malo, es negativo para otros países que viven también del comercio, que viven de las actividades económicas, o sea, que viven de vender productos a diversos lugares de Europa. a estos países les afecta. ¿Qué otro país era muy bueno vendiendo productos a otros países? ¿Qué otro país se dedicaba al comercio en Europa? Los holandeses, los holandeses vendían productos a diversos países de Europa y alrededor también del mar mediterráneo. Así que con este proteccionismo inglés se ve afectada la economía de los holandeses. Así que los holandeses le van a declarar la guerra a Inglaterra porque Inglaterra crea este acta de navegación que favorece al comercio inglés pero perjudica a Holanda. Otro hecho ocurrido en la república inglesa es que cada vez Cromwell Oliver Cromwell y el parlamento inglés tenían mayor tensión la tensión entre el parlamento y Cromwell cada vez iba de mal en peor hasta este punto el parlamento inglés no estaba disuelto todavía del todo hasta este punto el parlamento inglés fue cesado en funciones pero el parlamento inglés como tal existía todavía pero tanta fue la tensión la riña la rivalidad entre Oliver Cromwell y el parlamento inglés que llega un momento que Cromwell decide disolver totalmente dejar sin efecto el parlamento y disuelve el parlamento inglés pasó a la historia por lo tanto al no haber parlamento inglés al no haber este contrapeso al rey o al encargado del país se genera una dictadura militar y Cromwell establece una dictadura militar esta dictadura militar no podía persistir en el tiempo porque esto iba a generar rebeliones en diversos puntos de Inglaterra y otros territorios asimilados por Inglaterra es por eso que el hijo de Carlos I el rey que fue asesinado tuvo que escaparse a Francia tuvo que pedir asilo político en Francia el hijo de Carlos I luego el hijo de Carlos I cuando la situación mejore su objetivo era recuperar el poder que su padre había perdido y dicho y hecho el hijo de Carlos I cuando Oliver Cromwell muere regresa a Inglaterra para tomar el poder ya que por herencia le correspondía el trono de Inglaterra todos estos problemas fueron aumentando de menos a más con este nuevo sistema de gobierno que es la república entonces ya sea por la mala administración porque Cromwell no trató de limar las perezas unir bandos sino que trató de imponer y no llegar a ningún acuerdo hizo que el sistema de la república Inglaterra sea un total fracaso mientras que si vemos la república en otros países del mundo si funciona bueno no a la perfección pero funciona en Inglaterra no funcionó debido al contexto debido a las rivalidades que había en Inglaterra y Escocia y Irlanda por eso la república en Inglaterra no funcionó no duró mucho tiempo terminó siendo un total fracaso y al ver que era un total fracaso se decidió regresar a la antigua forma de gobierno que era la monarquía tipo parlamentarista y actualmente Inglaterra tiene un gobierno que es una monarquía parlamentarista la reina es la máxima autoridad pero el parlamento tiene el poder para hacer contrapeso al poder de la reina y con esto acabaría el gobierno de Oliver Cromwell la influencia que tuvo Cromwell en la república muy bien nos vemos en la siguiente clase chau cuídense lo no se en la república me se Gracias.